Hola, soy María. Tengo 53 años y estoy casada desde hace ya 9 años. ¿Cómo describir mi relación con mi esposo, Alejandro? Bueno, supongo que podría resumirla en una palabra, monótona. No puedo soportar las vidas pequeñas. Esas vidas sin sentido, atrapadas en la rutina, como si estuvieran condenadas a repetir el mismo día una y otra vez. Yo necesito más, necesito emoción, necesito sentirme viva. Desde que nos casamos, cada día parece ser una repetición de la anterior. Alejandro trabaja duro, eso no puedo negarlo. Es un hombre trabajador y dedicado a su labor, pero cuando llega a casa, su rutina se vuelve predecible, todos los días parecen iguales. Lo primero que hace al entrar por la puerta es dirigirse directamente a la nevera, sacar una cerveza y sentarse en el sofá. La televisión se enciende y ahí se queda, con la mirada perdida en la pantalla, mientras el sonido de los comerciales llena el aire. Yo, por mi parte, me encargo de la cena y de atender cualquier necesidad del hogar que pueda surgir. Al principio, esta escena me parecía reconfortante. Ver a Alejandro relajarse después de un largo día de trabajo era como una especie de recompensa por todo el esfuerzo que ponía. Pero con el tiempo, esa sensación de confort se fue desvaneciendo, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. El problema no es sólo la cerveza, aunque debo admitir que su constante consumo me preocupa. Lo que en verdad me duele es la falta de conexión entre nosotros. Parece que vivimos en mundos paralelos, compartiendo techo pero no experiencias. Intento entablar conversaciones, proponer actividades juntos, pero todo cae en oídos sordos. Y luego está el tema de la intimidad. Es difícil hablar de ello sin sentirme incómoda, pero creo que es necesario mencionarlo. Desde hace un tiempo, nuestra vida sexual se ha vuelto insatisfactoria, por decirlo de alguna manera. No encuentro la pasión que solíamos tener, y cada encuentro íntimo se siente más como una obligación que como un acto de amor. Sé que suena egoísta de mi parte, pero necesito más. Necesito sentirme mujer, necesito esa chispa que nos unía al principio. Pero parece que cuanto más lo intento, más nos alejamos el uno del otro. No sé qué hacer. Me siento atrapada en esta rutina que hemos creado juntos, pero al mismo tiempo, anhelo algo más. ¿Cómo podemos salvar nuestra relación cuando ni siquiera sé por dónde empezar? Espero encontrar respuestas pronto, antes de que sea demasiado tarde. Porque aunque amo a Alejandro con todo mi corazón, sé que el amor por sí solo no es suficiente para mantenernos juntos. Eso es lo que pensaba en ese momento. Últimamente, he estado pensando seriamente en separarme de Alejandro. No es una decisión fácil, pero la monotonía de nuestra relación me está consumiendo lentamente. Me pregunto si alguna vez fuimos felices juntos, o si solo nos conformamos con la comodidad de la familiaridad. Una noche, mientras Alejandro dormía plácidamente a mi lado, me encontré mirando el techo con los ojos abiertos de par en par. Las dudas y los miedos me consumían, pero en medio de esa oscuridad, vi un destello de esperanza. Recuerdo haber escuchado sobre un evento de arte local que se celebraría en el centro de la ciudad. No era algo que Alejandro disfrutara, así que nunca habíamos ido juntos. Pero en ese momento, sentí la urgencia de hacer algo diferente, de romper con la rutina y buscar un poco de aventura. Al día siguiente, decidí tomar cartas en el asunto. Después de dejar a Alejandro en el trabajo, me aventuré a explorar la ciudad por mi cuenta. Sentía la adrenalina correr por mis venas mientras caminaba por las calles bulliciosas, rodeada de edificios altos y luces brillantes. Finalmente, llegué al lugar donde se celebraba el evento de arte. Había gente de todas las edades y estilos, algunos vestidos con extravagancia y otros con un aire más casual. Me sentí un poco fuera de lugar al principio, pero pronto me dejé llevar por el ambiente vibrante y lleno de energía. Recorrí las galerías, admirando las diferentes obras de arte expuestas. Había pinturas coloridas, esculturas impresionantes y fotografías que contaban historias por sí solas. Cada obra era única, llevando consigo la pasión y el talento de su creador. Fue entonces cuando lo vi. O más bien, cuando él me vio a mí. Estaba parado frente a una serie de fotografías en blanco y negro, con una expresión concentrada en el rostro. Su mirada se encontró con la mía y en ese instante, supe que algo pasaría. Nos acercamos el uno al otro, cautelosos al principio pero ansiosos por explorar esta conexión recién descubierta. Hablamos del lugar, de arte, de todo y nada a la vez. Parecía que el tiempo se detenía a mi alrededor, como si estuviera en mi propio mundo. No sé cuánto tiempo pasamos juntos esa tarde, pero cuando finalmente nos despedimos, intercambiamos números y quedamos en hablar, sentí una nueva emoción. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva, llena de posibilidades y deseos que habían estado latentes durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras regresaba a casa, una sensación de libertad me invadió. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, que las decisiones difíciles aún estaban por tomar. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que no estaba sola. Y con eso, encontré la fuerza para enfrentar lo que sea que el futuro tuviera reservado para mí. El hombre que conocí en el evento de arte era increíblemente apuesto. No pude evitar notarlo desde el momento en que lo miré. Su sonrisa era contagiosa, y su personalidad tenía algo que me hizo sentir viva de nuevo. No era mi intención involucrarme con otra persona. De hecho, nunca pensé que llegaría a considerarlo. Pero la monotonía de mi vida matrimonial había alcanzado un punto crítico. Estaba cansada de la misma rutina, de sentirme ignorada y sin valor en mi propia casa. Necesitaba atención. Necesitaba sentirme deseada, querida, apreciada. Y mi esposo, por más que lo intentara, sólo no podía darme eso. Sus largas horas de trabajo y la cerveza lo habían alejado de mí, dejándome sola en un mar de descontento y decepción. Así que cuando conocí a este hombre, algo dentro de mí se encendió. Era como si mi necesidad de venganza se hubiera materializado en forma humana, lista para ofrecerme todo lo que había estado buscando desesperadamente. No puedo negar que me sentí tentada. La idea de escapar de mi vida mundana y abrazar la emoción y el riesgo era demasiado tentadora para resistirla. Pero al mismo tiempo, sabía que no era justo para ninguno de los dos. No quería lastimar a mi esposo, y tampoco quería lastimarme a mí misma en el proceso. Sin embargo, la tentación seguía ahí, acechando en las sombras de mi mente. Me encontraba pensando en el más de lo que debería, recordando su sonrisa y su toque con una intensidad que me asustaba. ¿Cómo podía algo tan peligroso sentirse tan emocionante? Intenté alejar esos pensamientos de mi mente, pero era como tratar de detener una avalancha con las manos. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía frente a mí, recordándome todo lo que estaba perdiendo en mi vida actual. Luego de semanas de aguantar la misma rutina sin sentido, algo en mí finalmente explotó. Ya no podía soportarlo más. Necesitaba un cambio, algo que sacudiera mi vida y me recordara que aún estaba viva. Así que decidí tomar una decisión impulsiva. Me armé de valor y le envié un mensaje al hombre que conocí en el evento de arte. Le propuse encontrarnos, dejando atrás todas las dudas y temores que habían estado atormentándome. Planeé mi encuentro cuidadosamente. Esperaría a que Alejandro se fuera al trabajo, y luego me escabulliría de la casa bajo el pretexto de visitar a mi hermana. Le dije a Alejandro que tal vez volvería tarde, y él aceptó sin siquiera levantar la mirada de su teléfono. Parecía que ni siquiera le importaba dónde estaba o qué estaba haciendo, lo que sólo aumentó mi determinación de seguir adelante con mi plan. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para salir de la casa, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad que un poco me asustaba. Finalmente, me despedí de Alejandro con un beso en la mejilla, apenas recibiendo una respuesta distraída por su parte. Me pregunté si alguna vez notaría mi ausencia, o si sólo seguiría con su vida como si nada hubiera pasado. Mientras viajaba por las calles hacia nuestro lugar de encuentro, mi mente estaba llena de pensamientos y dudas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba tomando la decisión correcta? Pero en el fondo, sabía que ya no había vuelta atrás. Había llegado el momento de enfrentar la situación y hacer algo al respecto. Cuando finalmente llegué al lugar acordado, lo vi parado allí, esperándome con una sonrisa. Su presencia era como un rayo de luz en medio de mi oscuridad, y por un momento, todo pareció cobrar sentido. Nos abrazamos, como si estuviera tratando de aferrarme a algo tangible en un mundo lleno de incertidumbre. Hablamos durante un rato, compartiendo nuestras vidas en un acto de vulnerabilidad que me tomó por sorpresa. Pero incluso en medio de toda esa emoción, no pude evitar sentir un atisbo de culpa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía traicionar así a mi esposo? Pero entonces, recordé todas las veces que había intentado comunicarme con él, todas las veces que había suplicado por su atención y su amor, sólo para ser ignorada una y otra vez. La verdad era que mi esposo ya no me importaba tanto como solía hacerlo. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible en su presencia que había olvidado lo que era ser vista y apreciada por quién eres. Después de pasar un rato conversando en el lugar de encuentro, decidimos que era hora de ir a algún lugar más privado. Así que nos dirigimos a la casa del hombre, un refugio temporal en medio de la vorágine de mi vida. Una vez dentro, nos sentamos en el sofá y compartimos unas copas de vino, dejando que la conversación fluyera libremente entre nosotros. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros problemas y nuestras frustraciones, compartiendo partes mías que rara vez mostraba al mundo exterior. Pero conforme pasaba el tiempo, la tensión entre nosotros comenzó a aumentar. Había algo en el aire, una atracción que sabíamos que había. Y cuando él se sentó cerca mío, supe que ya no había vuelta atrás y que sucedería. Me dejé llevar por el momento, fue como si me olvidara de mi esposo, de mi vida y de todas mis responsabilidades, me sentía libre por un momento. Pero incluso en medio del éxtasis del momento, una parte de mí seguía sintiéndose culpable. Porque aunque esta era la atención que había estado buscando desesperadamente de mi esposo, sabía que no era justo para ninguno de nosotros. Esto no era amor, era una solución temporal a un problema mucho más profundo. Después de que todo terminó, me encontré acurrucada en los brazos del hombre, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Habíamos compartido un momento de intimidad, pero, ¿a qué precio? ¿Podría seguir adelante con mi vida sabiendo que había traicionado a mi esposo de esta manera? Pero entonces recordé todas las veces que había intentado acercarme a él, todas las veces que había suplicado por su atención y su amor, sólo para ser ignorada una y otra vez. ¿Qué otra opción tenía? ¿Debería seguir viviendo en una casa donde me sentía invisible y sin valor? La verdad era que no había una respuesta fácil. No había una solución mágica que pudiera arreglar todos nuestros problemas de la noche a la mañana. Pero al menos por ahora, tenía este momento de felicidad, este pequeño oasis en medio del desierto de mi vida. Y mientras me quedaba dormida en los brazos del hombre que apenas conocía, me prometí a mí misma que encontraría una manera de enfrentar la situación. Porque aunque este no era el final feliz que había imaginado para mí, al menos era un comienzo. Un comienzo hacia una vida donde finalmente me sentía viva y valiosa, aunque fuera sólo por un momento fugaz. Para mí, aquel encuentro fue un verdadero desahogo. Durante ese breve lapso de tiempo, sentí emociones que habían estado desaparecidas de mi vida desde hacía demasiado tiempo. Fue como si de repente, el peso de la monotonía se hubiera levantado de mis hombros y pudiera respirar de nuevo. Pero al regresar a casa, la realidad me golpeó con fuerza. Mi esposo estaba en el mismo lugar de siempre, en el sofá, rodeado de latas de cerveza como si fueran su única compañía. La sensación de desesperación y frustración que había estado tratando de ignorar regresó con fuerza, amenazando con abrumarme una vez más. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía tan estresada, tan atrapada en la telaraña de mi propia insatisfacción. Una nueva ilusión había entrado en mi vida, en forma del hombre que conocí en el evento de arte, y eso me daba una fuerza que no sabía que poseía. Observé a mi esposo por un momento, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento. ¿Cómo podía estar tan ciego ante mi dolor, ante mi necesidad de conexión y amor? ¿Cómo podía seguir viviendo en su propia burbuja, ignorando el caos que se estaba desplegando a su alrededor? Decidí no confrontarlo en ese momento. Sabía que no lograría nada, que sólo empeoraría las cosas. En cambio, me retiré a mi propio espacio, tratando de procesar todo lo que había sucedido esa noche y lo que significaba para mi futuro. A medida que me sumergía en mis pensamientos, me di cuenta de que había llegado un punto de inflexión en mi vida. Tenía que tomar una decisión, una decisión que cambiaría el curso de mi destino para siempre. ¿Seguiría aferrada a una relación que ya no me satisfacía, o seguiría adelante en busca de una felicidad que sabía que merecía? La respuesta era clara en mi mente, aunque el camino por delante parecía oscuro y desconocido. Ya no podía seguir viviendo en la sombra de mi propio dolor, esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Era hora de tomar las riendas de mi propia vida y buscar la felicidad, aunque eso significara enfrentar el dolor y la incertidumbre que vinieran con ella. En la actualidad, sigo viéndome con el hombre que conocí en aquel evento de arte. Cada vez que estamos juntos, siento una conexión profunda que me llena de emoción y alegría. Él me da lo que mi esposo ya no puede o no quiere darme, atención, pasión y esperanza. Cuando estamos juntos, el mundo parece desaparecer a mi alrededor, dejándonos solos en una burbuja de felicidad y deseo. Me hace sentir viva de nuevo, como si hubiera despertado de un largo letargo y estuviera lista para abrazar todo lo que la vida tiene para ofrecerme. Sin embargo, a pesar de la felicidad que me brinda esta relación, no puedo evitar sentir una punzada de culpa en el fondo de mi corazón. Sé que lo que estoy haciendo está mal, que estoy traicionando a mi esposo y olvidándome de todo lo que está en juego. Pero cada vez que intento alejarme, algo dentro de mí se niega a dejarlo ir. En este momento, me encuentro en una encrucijada. No sé con certeza qué hacer ni cuál es el camino correcto a seguir. Por un lado, tengo mi vida con mi esposo, una vida que alguna vez fue feliz y plena, pero que ahora se ha convertido en una sombra de lo que solía ser. Por otro lado, tengo esta nueva ilusión, esta nueva oportunidad de ser feliz, aunque sea por un momento fugaz. Estoy pensando seriamente en separarme de mi esposo. Sé que no será fácil, que habrá lágrimas y corazones rotos en el camino. Pero ya no puedo seguir viviendo en una mentira, esperando que las cosas mejoren por sí solas. Necesito tomar una decisión, una decisión que me permita recuperar el control de mi vida y buscar la felicidad que sé que merezco. Pero por ahora, me permito disfrutar de estos momentos de felicidad y alegría que este hombre me brinda. Porque quien sabe que deparará el futuro, pero al menos por ahora, me siento viva y libre, lista para enfrentar lo que sea que venga con valentía y determinación. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.